Nuestro amigo y compañero Sócrates Mercedes. A mi derecha está Smiley Rodríguez, la procuradora fiscal titular de la función en San Francisco de Macorís, una chica muy joven, con grandes condiciones profesionales y con experiencia. A pesar de que mucha gente cree que esta magistrada no tiene experiencia por la carita, es una muchacha con una cara joven, una cara fresca, una cara que llama la atención, pero que tiene ya un trabajo hecho. Smiley, saludos, gracias por estar acompañándonos acá. Buenos días, un placer para mí compartir con ustedes y estar en el inicio de esta nueva etapa de este prestigioso programa. Buenos días. Buenos días. Smiley, ¿qué es el centro vehicular? ¿A qué se refiere la fiscalía cuando habla de esa iniciativa para San Francisco de Macorís? Sí, a propósito de los últimos acontecimientos que obviamente han impactado la provincia de Duarte y todo el país, dentro del programa que pretendemos desarrollar posteriormente en lo que es el seguimiento a nuestro segundo año de gestión, y hacíamos la acotación, además, en lo que era la presentación del mismo, está la creación del centro automovilístico, puesto de que hemos podido observar que en la región los accidentes de tránsito se han crecido a través de estos meses. Escúchame, es un centro conductual para conductores. Esa es la idea. Sí. Ok. Debemos de ya irlo trabajando. Recuerden que este tipo de centro lleva la dinámica de inclusión de la parte empresarial, a los fines de que se le pueda dar un mejor tratamiento más efectivo y seguimiento a los accidentes de tránsito que están ocurriendo en San Francisco de Macorís. ¿Qué se necesita para que eso comience a funcionar? ¿Tiempo, logística, dinero? ¿Qué pasa? Sí, lleva una logística y, de hecho, lleva lo que es un seguimiento por una parte empresarial. Por eso hablábamos de la importancia de tratarlo y en otras actividades que hemos tenido en lo que son el seguimiento a las necesidades de la región. Hemos manifestado la importancia de la participación de la parte empresarial, que es una parte esencial en lo que es el espacio, así como también en el sustento de este tipo de centro. Una pregunta. ¿Sería un centro conductual pre o post-accidente, digamos, para prevenirse? O para convertirlo en una especie de parte del castigo que se le aplicaría a una persona que ha cometido, que ha provocado una colisión. Recuerden que la Procuraduría General de la República, independientemente de un seguimiento o de lo que es directamente darle dirección a la sanción que se le va a imponer a una persona, tiene dentro de su rol coinstitucional establecido lo que es la prevención. En ese sentido, pues, obviamente, se deben de hacer labores, tanto en los temas principales que afectan a República Dominicana, dígase violencia intrafamiliar, los accidentes de tránsito, que a nivel mundial la República Dominicana es reconocida como uno de los países con la alta, con la tasa más alta en accidentes de tránsito, pues, lleva dentro del centro una dinámica, tanto de lo que es el direccionamiento a la sanción, así como también de políticas de prevención para la detención de este mal que está afectando tanto a la sociedad dominicana. Licenciada, varios escándalos de corrupción han surgido en la sala capitular del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Hace unos instantes, el presidente de la sala capitular, Richard Tejada, decía que el Ministerio Público ha sido negligente con relación a la investigación de estos casos. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Recuerden que en lo que atañe a nuestra gestión, no sabemos qué tipo de situaciones se hayan presentado anteriormente, pues, contamos en este momento con un procesamiento de una persona o una investigación con respecto a una persona. Ahora bien, la Procuraduría Fiscal de Duarte inicia y remite a la Procuraduría Especializada de este tipo de delitos, que es la correspondiente a corrupción administrativa. En ese sentido, nosotros tomamos la primera parte y hacemos el direccionamiento a los fines de desarrollar este tipo de delitos. Hay delitos que llevan una dinámica de investigación más rápida que otros y eso es lo que va a garantizar que sea una investigación efectiva y con un seguimiento prudente. No es la rapidez, sino la calidad de lo que se presenta. Licenciada, me gustaría escuchar su opinión en relación a la institución a la cual pertenece la Procuraduría. Entendemos que la gestión del Procurador, el señor Jan Alain Rodríguez, no ha tenido el mejor manejo o la Procuraduría propiamente no ha dado respuesta contundente a casos que hemos tenido en nuestro país. Podríamos citar dos de ellos. El más reciente del César el Abusador, podemos mencionar Odebrecht. No ha habido respuesta para el pueblo o se entiende que ha sido un trabajo poco eficiente. ¿Qué opinión le merece esto? Recuerden que la Procuraduría General de la República hace una función muy especial en el sentido de que nosotros siempre vamos a estar afectando intereses de una parte o de otra porque para poder tomar decisiones con respecto a las actuaciones que tenemos, pues propiamente siempre una de las partes se va a sentir vulnerada y pues podrán manifestar situaciones que en el interín lo importante de nosotros como actores del sistema de justicia es saber que estamos haciendo lo correcto. Asimismo establecíamos la dinámica de la justicia. En el último tiempo ha acaparado la atención de la mayoría de los medios y a veces pues gran parte de los medios y de los ciudadanos tratan de entender dinámicas particulares que si les dijésemos a otra persona que nos haga referencia a cómo se hace una intervención quirúrgica no va a poder hacerlo porque no es especialista en el área. Igual ocurre con el tema judicial, que existen muchos detalles que obviamente los actores del sistema de justicia son los que conocen y que el curso llevará no a una dinámica de rapidez sino de eficiencia. Tema Odebrecht, las personas judicializadas por parte del Ministerio Público. Recuerden que el Ministerio Público no es el último que toma la decisión. Tenemos un Poder Judicial que es el tercero imparcial que debe de tomar las decisiones al respecto. Nos encontramos en una etapa en la que se está conociendo el proceso Odebrecht. Es decir, que el Ministerio Público ha cumplido con el voto de la ley primera vez en la historia de la República Dominicana que se realiza un proceso de corrupción a una escala tan amplia y con personas del sistema político que ha el señor Procurador General de la República, Jan Rodríguez, liderado y demostrado que obviamente se puede hacer un cambio en el sistema de justicia, específicamente en la Procuraduría General de la República, que siempre las personas pues la veían desde un aspecto más político. Sin embargo, el sistema de justicia ha logrado, no solamente en el ámbito del Poder Judicial, sino también de la Procuraduría General de la República, que exista un régimen de carrera y que nosotros podamos ser independientes en la toma de nuestras decisiones. Hay un tema que ha sido tratado a nivel de la maestría en Derecho Constitucional que se está acusando actualmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y tiene que ver con el periplo que está llevando la ciudadana Marlene Martínez a propósito de la obtención de la libertad que ella cree que merece. Vino una declaratoria de incompetencia del juez de Amparo de aquí, el juez de Abias Corpo. A pesar de esa declaratoria que hizo por ante Santiago, también hubo una declaratoria de incompetencia. Y el asunto se encuentra ya próximamente a ser conocido por la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es la posición tuya que tuviste vinculada particularmente con eso y que tienes un conocimiento y un interés con relación a eso? ¿Qué te parece eso? Sí, obviamente uno de los casos que más ha impactado a nivel nacional e internacional y que se ha hecho eco en el país es precisamente el proceso en el que pierde la vida la adolescente embarazada, Emily Peguero. Y que pues ya nos encontramos básicamente en una de las últimas etapas de este proceso en la que además le ha dado el Ministerio Público la respuesta efectiva. Primero, logrando la condena de su hijo Marlon Martínez a la pena máxima de 30 años de prisión. Con respecto a la señora Marlene Martínez, nosotros pues hemos presentado la calificación jurídica a la cual entendemos que se ajusta a los hechos cometidos por la misma. Se inició una discusión jurídica con respecto a la presentación de un recurso de Aves Corpo hecho por la misma. Nosotros nunca fuimos citados por el Tribunal de San Francisco de Macorís con respecto a este proceso, sino que la juez de manera administrativa decide remitirlo, independientemente de la consideración que hayamos podido tener con respecto a la competencia que estableció la misma. Ya en la Ciudad de Santiago, pues hicimos el planteamiento con respecto a lo que establece la norma, que ciertamente la señora, ese tipo de recurso no se ajusta a la condición en la que la misma se encuentra, porque el Aves Corpo procede cuando estamos hablando de ciudadanos que se encuentran en una etapa, que no se encuentra apoderado ningún tipo de tribunal. Y que existan, exactamente, en el caso particular de Marlene Martínez, pues obviamente hay un tribunal apoderado que es el juez natural para conocer cualquier tipo de planteamiento que se pueda hacer, y por demás se encuentra un recurso abierto que suspende en su totalidad el estado en el que la misma se encuentra. Bueno, me gustaría una última preguntita. César el abusador. Yo quiero intervitar a Julio. Ah, sí, no, no, pero es que no podemos dejar de ir. Pero vamos, una visita que prestigia. Pero claro que sí. Y hay que aprovecharla, hay que aprovecharla. El papel o el rol que jugó el Ministerio Público, la Procuraduría, en el caso de César el abusador, fue algo magnífico, estos allanamientos, la cantidad de personas que participaron, vino la DEA, la República Dominicana, eso es lo que tenemos entendido, organismos internacionales, y al final César el abusador no ha aparecido o no apareció. ¿Qué opinión te merece todo este trabajo que se hizo que aparentemente no ha rendido los resultados o los frutos esperados porque el principal cabecilla pues no ha aparecido? Recuerden que el caso César el abusador es un proceso en construcción. Nosotros no estamos hablando de un proceso que esté en su fase final para poder decir que no ha rendido los frutos, sino que se ha iniciado una diligencia investigativa o diligencias investigativas a los fines del desarrollo de lo que ha sido una investigación previa que ha realizado el Ministerio Público y otros entes de investigación. De hecho, en el caso de San Francisco de Macorís, se fue detenido una de las personas vinculadas al mismo y que posteriormente sería enviada a los Estados Unidos, pues es un proceso investigativo además por allá que es el caso de Baltasar Mena, es decir, la Procuraduría General de la República le dio seguimiento en todos los puntos del país a cada una de las personas que se veían vinculadas. Entonces, repetimos, debemos comprender que existen estadios o situaciones procesales que cada uno de los actores del sistema de justicia lo va a intervenir y cada uno va a hacer su función de acuerdo a lo que le corresponde. El Ministerio Público judicializa, presenta, el juez tiene la facultad de tomar una decisión con respecto a una medida de coerción, al conocimiento de una audiencia preliminar o al conocimiento de un juicio. El hecho de que una persona al momento de ser procesada no quede bajo la medida de coerción que a todos los ciudadanos le llama la atención, dígase la prisión preventiva, no quiere decir que no se esté hablando de que una persona esté vinculada a un proceso. Y así ha ocurrido. Realmente los ciudadanos que han sido presentados han sido sometidos a medidas por parte del juez, ahora bien, a medidas distintas posiblemente a las que el ciudadano común entiende que es la que más se gusta a este tipo de procesos. Bueno, diría Marco Tulio Cicerón que hay mucha gente joven con mucho poder en la palabra. Este es un ejemplo, ¿verdad? Sí, sí.